¿Sí? Este es para TP. Y después, a este mismo tubo, después de los 5 minutos, le van a añadir 100 microlitros del plasma sin tratado. Sí, aquí ya van a estar los 200 microlitros del reactivo de trabajo. A este, dentro de la incubadora, le van a añadir los 100 microlitros del plasma sin tratado. Y lo que van a observar, van a desechar los 100 microlitros aquí, sacan, agitan un poquito y lo vuelven a meter hasta que vean que se forma el coágulo. Tienen que tomar en segundos el tiempo. Dice, los valores se pueden expresar en segundos, pero se recomienda expresarlos en actividad porcentual o en porcentaje. Taza de, y viene la fórmula aquí, dice, taza del tiempo de protomina, que es el tiempo de protomina del vacío de segundos en el tiempo del porcentaje o el culo de segundos del suero. ¿Qué es lo que van ustedes a observar? Esto va a estar líquido. Cuando ustedes añadan la muestra, en el momento en el que estén vaciando la muestra aquí, los 100 microlitros de la muestra del paciente, en ese momento van a empezar a tomar el tiempo hasta observar que se forma el coágulo. En el momento que vean que esto ya no es líquido y que ya se formó aquí un coágulo, ese va a ser su tp, el tiempo. A lo mejor son 15 segundos, a lo mejor son 10 segundos, a lo mejor son 25 segundos. ¿Ok? Este es para tp. Los valores de referencia en segundos son de 13 a 17 segundos. Que es como nosotros lo vamos a calcular en segundos. ¿Ok? O sea, tiene nada más de 13 a 17. Si ven que el coágulo no se forma, hasta que el coágulo se forme, es lo que ustedes van a notar. ¿Qué indica que un paciente tenga un tiempo de coagulación, un tiempo de protromina elevado? Por ejemplo, si tomó aspirina, ácido acetilsalicílico, neumelurina, o si toma algún anticoagulante, algo que haga que su sangre sea más ligera y que la agregación plaquetaria tenga una deficiencia. Para eso sirven los tiempos de coagulación. Aquí vamos a tocar los pájaros de un tiro, vamos a ver, la utilización del baño María, pero también están aprendiendo a ser tiempos de coagulación. Estos tiempos de coagulación se hacen como preoperatorios, como estudios preoperatorios. Antes de entrar a una cirugía, siempre piden biometría hemática completa, TP y TPT. Porque es lo que les va a indicar a los doctores, si hay algo mejor, algún problema en los tiempos de coagulación y su paciente pueda desangrarse. Hay pacientes que toman medicamentos como la sinaricina, que sirven para que la sangre se diluya cuando tienen problemas de embolia, que la sangre tiene que estar aguadita. Son pacientes que normalmente cada mes se tienen que hacer estos tiempos de coagulación para nivelar la cantidad de medicamento que se les va a dar. Entonces, si tienen tiempos de trotomina prolongados, quiere decir que el paciente tarda más de lo normal en formar un coagulóxido. Los pacientes con hemofilia nunca se les hace tiempos de coagulación porque precisamente por la ausencia del factor 8, ya sabemos que su sangre para que coagule es muy difícil. Para TPT, ¿ya ha apuntado lo de TP? No lo vuelvo a aplicar. ¿Ya? ¿Ya? Acompáñalo. Bueno, ¿qué más va esta? ¿Más de qué? Ya ve que, bueno, a veces no, pues ya te mandan. Yo ve que para sacar cetosis de procedimientos se tienen que hacer disminución. Para ingresos, como dice Juan, el ciclo de coagulación, ¿cómo le podemos parar de borraquear? ¿Podría recomendarle indicarle para que al salón? Normalmente, los pacientes que tienen hemofilia, como lo que les hace falta es el factor 8 en la cascada de coagulación, de alguna u otra manera les dan coagulantes tomados, o sea, medicamento tomado como coagulantes para tratar de retener, pero son pacientes que a la hora de hacerles algún estudio, además que son pacientes muy raros, a la hora de hacer algún estudio se deben tomar ciertos cuidados o precauciones con ese tipo de pacientes. Nunca les piden tiempos de coagulación porque esos tiempos de coagulación siempre, siempre, siempre van a ser súper elevados. De hecho, son pacientes que no pueden ni siquiera entrar a una sala de operaciones. A lo mejor con una cortada, con un, por ejemplo, que le sacan una uña, a lo mejor por ahí se desangran. Entonces, es muy difícil. Pero, ¿cómo se dice el uso de la cauterización en el paciente? Todo depende del tipo de paciente y del tipo de herida. Si es un paciente con hemofilia que toma coagulantes y es controlado, puede ser, pero depende mucho de la clínica del paciente. Eso ya lo determinaría un doctor. para TFT. ¿Qué significa plasma sin trato? Los tubos tienen diferentes tipos de anticoagulantes. Por ejemplo, el tubo de tapón lila tiene anticoagulante de RTA. Con el RTA, obviamente, se elimina el que tú puedas hacer este tipo de muestras, que son muestras que sirven para detectar tiempos de coagulación. El plasma citratado quiere decir que te permite la facilidad de que la muestra tú la puedas homogenizar. O sea, la muestra nunca coagula. Y cuando tú separes el coágulo del plasma, va a ser un plasma citratado porque el tubo contiene citrato especial, o sea, un anticoagulante basado en citratos que no interfiere en el proceso de TFT. Ustedes pueden tomar una biometría en el tubo de tiempo, o sea, en el tubo de tapón azul, y lo pueden hacer, pero no pueden tomar unos, o sea, sacar tiempos de coagulación de un tubo de biometría hemática porque no les sirve por el anticoagulante que maneja. Por eso es importante que cada muestra, cuando ustedes llegan al laboratorio, lo primero que les piden es la orden del laboratorio y en base a esa orden ustedes saben qué tubos van a tomar, con qué tipo de anticoagulante se interfiere o no interfiere. Por ejemplo, el tubo de anticoagulante, ya ven que es pequeñito de tapón azul, si está lleno, por ejemplo, hasta el 20%, no sirve porque te va a dar tiempos elevados porque el coagulante que tiene, el anticoagulante que tiene aquí va a diluir la muestra de la sangre, entonces te van a dar tiempos elevados, entonces te va a dar un falso resultado porque no va a ser un resultado real porque tiene anticoagulante. normalmente estos tubos se deben de llevar por lo menos al 50%. En el caso de los niños, cuando se les hace properatorios para sacarles sangre es muy difícil, entonces lo que nosotros hacemos son alícuotas. Si en este tubo caben 3 mililitros y de 3 mililitros tengo 0.5 mililitros de anticoagulante y yo voy a hacer una alícuota en los microtubos de los E-Mendor, como los que se utilizan para extracción de ADN que son tubos chiquititos que les cabe un mililitro nada más para un mililitro cuanto de anticoagulante y en base a esto yo puedo hacer un tubo chiquitito con anticoagulante para mis pacientes niños que es lo que yo hago en el laboratorio porque todavía para biometría a ti casi venden los microtubos así chiquitos les caben 500 microlitros de sangre o sea medio mililitro 0.0 exactamente es lo que le vas a poner al anticoagulante sí 0.0 0 es lo que le van a poner al anticoagulante a un tubo que tenga el 50% o sea que tenga aquí a mi cuenta un mililitro en vez de 3 antes antiguamente así se preparaban los tubos de cuánto es tu tubo qué capacidad tiene y cuánto anticoagulante le vas a poner ¿y qué pasa si el tubo es el menor cantidad de la sangre se te coagula por ejemplo hay tubos y a mi me tocó en una ocasión que hice unos preparatorios y cuando moví el tubo de tiempos para hacer los tiempos observé que tenía un hilo de un coágulo que se le había formado y en otra ocasión nos tocó que el tubo no tenía el coagulante venía seco entonces se coagula y no puedes hacer la prueba no sirve ¿qué es el coagulo? que se coagule es que se haga como en los tubos de tapón rojo ya ven que se forma un coágulo abajo eso es que se coagule o sea la sangre no te va a hacer lo que pasa es que ya hubo agregación de un plaquetari entonces ya se formaron ya todo se quedó en el coágulo ya no hay plaquetari Gracias.